¿Qué cambia tu opinión? Por el embarazo de Livia. Está esperando un hijo suyo. Un motivo bastante fuerte, ¿no, Midón? Ante la situación, pues, no nos queda más remedio que aceptar el matrimonio. Así como nos opusimos, y ahora nos urge que se casen cuanto antes. Y se debe dar prisa, ¿sabe? Porque a partir de este momento tiene dos semanas de plazo para organizar el matrimonio. Dos semanas. ¿Me oye? Ni un día más. Muchachos, hoy es un día de fiesta y vamos a celebrarlo. ¡Échale! Señores, se acabaron las discusiones, se acabaron los dramas, se acabaron los problemas. Ahora toca esperar tranquilitos el matrimonio de nuestra querida hermana. Venga, Franco, échese uno. Échese uno aquí. Pero es loco si piensas que voy a beber a esta hora de la mañana. Y si ahora resulta que vas a presumir de astemio cuando te la pases todas las noches tomando en los bares. Échate uno, hombre, ya. Oye, Juan, ya deja de trabajar y brinda con nosotros, ¿no, hombre? Yo no tengo por qué brindar. ¿Cómo que no? ¿Te parece poco el compromiso de Libia? ¿Cómo es que gastas la plata en champaña? Grandísimo descarado. ¿Acaso crees que tenemos mucha? Ya tendremos setoriladas, hombre, cuando nuestro futuro cuñado, pues, solucione nuestros problemas económicos. ¿Qué no se te olvida que es millonario o qué? Échate uno. Olvídate del cochino dinero del viejo Elizondo. Aunque nos ofrezca salir de pobres, no vamos a aceptar ni un solo centavo, ¿me oyen? Ni un solo centavo. Puedes estar perdiendo el tiempo. Agarren este canasto y salgan a comprar al mercado de la semana. ¿Qué yo ni que fuera sergueta? Mándale a Libia, hombre. ¿Cómo crees? Libia, no la voy a dejar de salir de la casa. Así que andando. ¡Muévanse! ¡Pero ya! ¡Hombre, ya! ¿Qué haces? ¡Muévete, raco! Está un poquito pesado esto, Oscar. ¿Me podrías ayudar, no? ¿Cómo crees? ¿Este es el más grande y fuerte de los tres? Yo me tengo que cargar de la lista y de las cuentas. Mira nomás. Está más de la mitad. Están hombrecitos y cargando canastos. Sí, pues, no se nos quita la hombría por cargar canastos, doña Hortensia. ¿Ese trabajo no le corresponde a su hermana? ¿O decidió ella dedicarse a otros trabajitos? ¿Qué había que quedó una luz que se cayó lo siguiente? Yo solo digo la verdad. Mientras ustedes hacen mercado, la señorita de la casa vagabundea con los ricachones, ¿no es cierto? Pues, para su información, mi querida hermana muy pronto se casará con ese ricachón. ¿Cómo le quedó loco? No me digas. Pues, sí le digo, fíjese. Y por supuesto que nosotros pasaremos a una mejor posición social y nos largaremos de este cochino barrio a un sector mucho más... ¿Cómo diría yo, Franco? Vamos, Oscar, ya. Mucho más exclusivo, ¿no? Donde no tengamos que aceptar a vecinos de su calaña. ¿Cómo le quedó el ojo, vieja jetona? Con permiso. Adiós. Ay, cuestión de nalgas no es que nada mal, ¿verdad? Para nada. En cuestión de nalgas podría competir con el caballo. Esas piernas. ¿Qué hacen ahí paradas, mirando lo que no les importa? No estamos mirando nada, mamá. Dejen de perder el tiempo y vengan conmigo. Tenemos muchas cosas que preparar para el compromiso de esta noche. Vengan. Vergüenza debería darles. Dos señoritas como ustedes fijándose en los empleados. En vez de estar ayudándome a preparar el compromiso que tenemos esta noche con los Mendoza. Los empleados son más atractivos que los Mendoza. Es verdad. ¿Qué dijiste? No le hagas caso. Mamá Jimena dice muchas boberías. No, estoy diciendo la verdad. No niegues que invitas a los Mendoza solamente para comprometernos con su hijo Dagoberto. Que es más feo con Sato. Pero por mi parte, olvídate de eso, mamá. No necesito que me busques a esposo como lo hiciste con Norma. ¡Atrámenla! ¡Gabriela! ¿Qué haces? Tienes necesidad de pregonar a todo mundo que el IBE se va a casarte. Claro que sí, ¿eh? Que se enteren todos esos infelices que nos han hecho la guerra. Que sepan que nuestra suerte va a cambiar. Ay, Oscar, ¿no nos estaremos ilusionando demasiado? Digo, ¿quién nos dice que el señor Elizondo tenga todo el dinero que tiene? Ni sabemos dónde vive. No, 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 no.